Atención a las instrucciones de seguridad de nuestro avión. Juguetes a control remoto y teléfonos celulares deben permanecer apagados a partir de este momento. Los siguientes artículos electrónicos solo pueden ser usados cuando la tripulación... ...y abrense por levantar el balón de esta manera. Nos sugerimos que wear tu bauta durante el volante. De emergencia, deben permanecer libres de equipaje de mano. Este avión tiene 8 excesos de emergencia. Para más información, consulta tu carácter de seguridad en el barrio o pérdida a tu atendente de volante. Gracias por su atención y por volar con LAN. Gracias por su atención y por volar con LAN. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!